¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! Raiito, tú no puedes, pon a Marlon, queremos a Marlon. Queremos a Marlon, queremos a Marlon. Queremos a Marlon, queremos a Marlon. Esperate. Queremos a Marlon, queremos a Marlon. Ahí estoy. Queremos a Marlon. Yo no voy a decir cómo le hago. El delfín, el delfín, el delfín, todos me llaman. ¡El delfín, el delfín, el delfín! ¡Todo me llamaron el delfín, el delfín, el delfín! ¡Todo me grito ahora el delfín! ¡Mérate el codo! ¡Está bien! Tronó el codo, tronó el codo. ¿Está bien? No, pero... Ya, ya, ya. Están bien, no estás lesionado como Brando. No, sí tronó el codo, pero me tronó el codo. ¡El codo, el codo! ¡No, no! ¡Esares tú, lo que quieres es vacaciones! ¡Se va a suspender el circo! ¿Todo qué? ¡Se va a suspender el circo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Mejor no vengo la próxima semana. ¡Ay, sí! ¡Qué raro, sí! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Oigan, a propósito, ¿dónde está el hijo del ninja? ¡No vino! ¡Ya! ¡Es delfín! ¡Es delfín, es delfín, es delfín! ¡Todos me llaman! ¡Es delfín, es delfín, es delfín! ¡Todos me gritan el delfín, es delfín, es delfín! ¡Todos me llaman el delfín, es delfín! ¡Mira, mira, mira! ¡Está volando! ¡Quítale el tapón, baboso! ¡Para que me barran! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando!